La idea de hacer los festivales además de promover los restaurantes que hay en Puerto Rico y promover el consumo de nuestros productos y de los chefs que estamos desarrollando en Puerto Rico, esto es como un boom food. Network hizo como que de momento un boom en la historia de Estados Unidos y de Puerto Rico y de algunos países, ¿verdad? Pero de momento en muchos festivales no es fun ir a un festival, ir a otro y otro si vas a tener lo mismo. Tienes que hacerlas un poquito más divertidas, hay que reinventarlas, ¿verdad? Para que sea más atrayente al público y que la gente diga voy a pagar esta taquilla porque realmente me gusta lo que voy a probar allí y por eso fue que le dimos un tema del evento este año y le dimos el tema asiático porque en Puerto Rico nos gusta la comida asiática. Además que quiero mencionar, este evento colabora con la Fundación Niñito Jesús, a mí me gusta hacer eventos que siempre haya una colaboración con una entidad benéfica y en años anteriores pero delique al hospital de niños y este año entendí que la Fundación Niño Jesús necesitaba un poco de ayuda y de colaboración y que la gente supiera un poco más de ellos y por eso decidí hacer lo beneficio de ellos. El hecho en Culinary Fest va a ser el 5 de diciembre aquí en el Hotel La Concha de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Aquí van a poder degustar diferentes platos confesionados por chef asiático y chef locales donde vamos a crear también algunas fusiones entre los platos puertorriqueños y quizás los platos asiáticos. De eso pues estará a cargo Chef Ventura V1 y Chef Campis y nos hablarán ellos también de las fusiones que van a hacer y de lo que van a crear con nosotros. Y tenemos para todos los paladares y para todos los gustos. Van a haber vinos blancos, vinos tintos, espumantes, champanes, saque de todo para disfrutar aquí. Gracias. 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 Gracias.